El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha indicado que su formación estudia elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la Ley Electoral en Andalucía, que prohíbe a los alcaldes ser diputados en el Parlamento Autonómico, igual que el que ha planteado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de forma que ha defendido la entrada de los regidores en la Cámara Autonómica, a la vez, y vislumbrando el miedo del tirón popular que el PSOE andaluz pueda tener de estos. En declaraciones a los periodistas hasta reunirse con el presidente de la región de Murcia, Ramón Luis Barcárcel, y representantes del sector hortofrutícola en Almería, Arenas ha confirmado que se han iniciado los trámites para que el ministerio que dirige Cristóbal Montoro estudie este posible recurso, un acto que también se llevará a cabo por parte del partido. Así, Arenas ha insistido en la gran barbaridad que supuso expulsar del Parlamento Andaluz a los alcaldes a través de la reforma, apoyada con los votos del PSOE. Me parece absolutamente antidemocrático que se hayan cambiado las reglas de cuando faltaba un mes para que terminase la legislatura, sin contar con todos, ha dicho el presidente de los populares andaluces. En este sentido ha criticado la aprobación de esta ley cuando por otra parte el líder de la oposición municipal de Sevilla, Juan Espadas del PSOE, o el alcalde de Alcalá de Guadaira, Antonio Guterres Limones, también del PSOE, puedan optar a formar parte del Senado. Por ello, Arenas cree que no se pueden plantear reglas de juego en función de afanes electorales. Gracias. Gracias.